Quillari Producciones presenta Santiagoera, soltera Miriam, Miriam Lavado, la voz del Perú Borrachita perdida, ¿a dónde nos vamos? En este momento que me encuentro sola y triste, hasta morir yo quisiera Las cosas que me han pasado en hasta mi vida, todo ha sido sufrimiento ¿Para qué quiero esta vida? Para no llorar no desiste Soportando a testes y humillazo, por eso ya sigo amigo No es que puedo tomar con ustedes, así tal vez ya deje perder este dolor En este momento que me encuentro sola y triste, hasta morir yo quisiera Las cosas que me han pasado en hasta mi vida, todo ha sido sufrimiento ¿Para qué quiero esta vida? Para no llorar no desiste Soportando a testes y humillazo, por eso les digo amigo Quiero tomar con ustedes, así tal vez ya me acabaré de dolor ¿Cómo baila la familia Lavado? Siempre por la heroica Concepción y Huancayo En este momento que me encuentro sola y triste, hasta morir yo quisiera Las cosas que me han pasado en hasta mi vida, todo ha sido sufrimiento ¿Para qué quiero esta vida? Para no llorar no desiste Soportando a testes y humillazo, por eso les digo amigo Quiero tomar con ustedes, así tal vez ya me acabaré de dolor Homenaje para nuestro santiaguero, Dios de Lavado Ahora en el cielo, derrama de misiones Para Miriam Lavado, es la voz del Perú Una chelita, otra chelita Toma, 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 tengo a ser Ángel, y hay de Lavado en Estados Unidos Borracha me llaman, todos por allá Perdida me dicen, todos por aquí Critican sin saber, qué me pasa a mí Por eso quiero tomar este amor y Borracha me llaman, todos por allá Perdida me dicen, todos por aquí Critican sin saber, qué me pasa a mí Por eso quiero tomar este amor y Chalamay, chalamay, chalamay Goza la vida, goza la vida Con Miriam Lavado, la voz del Perú Es tu inspiración, Manuel Bastidas Camposano Y siempre con Quillari Producciones Con Miriam Lavado, la voz del Perú Con Miriam Lavado, la voz de dichergás Y siempre con Quillari seguinte En máximo la voz del Perú Es tu inspiración, Personal ser, y siempre con Quillari Océ en tu apuntes Es tu minutos, Es tu kindness� Gracias.